Y precisamente vamos a hablar de este joven que hizo que Puerto Rico definitivamente cantara la juventud. Con nosotros, Alfred D. Herger. La, 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 la. Y otra vez. Ahora les canta, les canta la juventud, la juventud. Ahora les canta, les canta la juventud, la juventud que viene aquí para gozar. ¡Sí! Saludos, Terriai Cora. Bienvenidos a el show de las doce. Canta la juventud. nosotros estuvimos a una regresión pero ese tema no lo robó tabi pumarejo sabe también le cambió la letra así de nosotros ahora que están de moda las demandas cuando empezamos el programa el tema era instrumental y lo que hacíamos era darle a los dedos nada más y somos los reyes del doblaje también te acuerdas y entonces los reyes del rock en español en este país se inició aquí el movimiento contigo exactamente con esas canciones que pegaron así un pegante como que los que se creen tan equivocado la juventud era nosotros y somos nosotros y aquí estamos para revivir esos momentos y vamos a recordar los grandes éxitos entre ellos lo que cantaba este nene que está aquí chucho avellané tú quieres que yo cante lo que yo cantaba algunas de las cosas ok me te prepara que yo voy a cantar en vivo en vivo y a todo color vaya eres un descarado aquí me me quedo aquí ahora te tiene que quedar chucho avellané como se bailaba jalape donde estás tú a quien llamo sin comprender que te amo cual siempre te adoré vas fugitiva cual mi alma por ti sin paz ni calma porque perdió tu querer magia blanca tú tienes me has hechizado a mí con tu mirada concreta con tu manera de hablar cuando pasando caminar cuando pasando caminar todos te admiran a ti porque el santificante en mí no me hagas sufrir oh magia blanca magia blanca que me embrujo magia blanca tienes tú me haces rogar con tu castigar qué grande es sentir mi corazón latir así en chilo de emoción poder oír tu dulce voz me está a 46 ¡Suscríbete al canal!